Y bueno chicos, aquí estoy comenzando con una nueva serie que no sé si la voy a continuar, es una serie de H1Z1 Este originalmente era un video de 27, 28 minutos, pero dije no, no, esto se va a hacer muy aburrido O sea, aunque al principio me gustó y se me hizo entretenido y enseñé algunos crafteos Al final dije no, esto va a aburrir y más con la música, 27 minutos ni en pedo se lo van a ver y menos Y bueno pues, aquí les dejo un pequeño corto donde trato de juntar los materiales para ver si era cierto Que decían que con vacías el biodiesel y quien sabe que más, para poder tronar las bases con explosivos a lo Rambo Y bueno, disfruten el video Todo bien, todo bien Necesitamos comer Pensé que me iba a dar piel, yo quería piel, quiero ver si podía hacer las bombas, pero parece que no me va a dar Vamos a tomar esta Unas vitaminas Vamos a reparar nuestra arma Y vamos a intentar cazar otro venado, así no como este que se quedó quietecito, así vamos a ver si encontramos otro Me sirve un experto que se quedó quietecito, vamos a ver si tenemos un experto cazador Oh, ok, ya me voy a hacer un experto cazador Vesca de rodar Ok, un poste de orador, nada nuevo, lo que quiero probar es como hacer las bombas, bueno las bombas de estas, ocupamos la madera y vamos a craftear uno de estos y vamos a meter una casa a ver que pasa, vamos, vamos, vamos aquí, nadie se despechará esta casita y un campamento, ok, para prenderlo vamos a dar mi vengala, ya esta, metemos el campamento, metemos esto, esto no se cocine, esto tampoco se, esto tampoco, ya tenemos el biodiesel, bio full bio gasolina, ok, parece que no se cocine, ahora, por lo que yo he visto, necesitamos una base, necesitamos una base para probar, eh bueno, solamente quiero probar uno, pero necesito probarlo, donde hay una base para ver que tanto daño hace, a ver si encuentro una base por aquí, una base pequeñita, nomas para ver, no pues, no veo bases, vamos a probarlo aquí, mira, vamos a ver, no puedo ver que tanto daño hace, pero, pero puedo ver que también explota, vamos a ver, tengo entendido que, yo no tengo que darle aquí, lo dropeo, claro, remaní, vamos a probarlo a ver, vale, ya tengo que darle un Amazon wake, ok, voy a Y bueno, me parece que esto es suficiente para el primer video de prueba, simplemente vamos a ver que tal anda el rendimiento para grabar, vamos a ver el ultimo loot, todos ya que nos escuchamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,